El gobierno de Nueva York 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 que pasó ahí en Michoacán de la masacre que pasó el 10 de abril de 2013 cuando mataron a los limoneros, a los campesinos que fueron a pedir apoyo al traidor de Reina yo lo responsabilizo del ataque que hicieron el 26 de abril a mi pueblo y lo responsabilizo de las desapariciones de los normalistas, lo responsabilizo de todas las muertes que hay en la línea que vienen cruzando porque todo eso es culpa del gobierno mientras que no paren la corrupción y apoyen al pueblo, esto va a seguir sucediendo ya es tiempo de que un gobierno haga por su pueblo y esto también para los grandes empresarios porque si no, no hacen nada por el pueblo, vamos a empezar a boicotear productos y todo, y van a perder más millones de los que ya perdieron ¿Están exigiendo la renuncia del presidente? Estamos exigiendo la renuncia del presidente y de todo su montón que trae con él Rosario y de de Castillo y de todo su gabinete que se lleve a su paloma también, o gaviota o no sé cómo le digan o sea, porque antes de que robe más a México o sea, ya es justo de que de que el pueblo recupere el poder el poder debe de estar en el pueblo especialmente si el gobierno que tenemos es narcoticario y mercenario ya basta yo te estoy hablando de muertes de mujeres embarazadas te estoy hablando de niños de dos, tres meses te estoy hablando de familias completas que han matado en mi pueblo que han matado en todo México si yo te digo mi pueblo te estoy hablando de México México es mi pueblo es más, no soy mexicana yo, México es mío por eso estoy aquí dando la cara por ellos ya es hora de que de que el mexicano también despierte que ya deje la cerveza y el juego a un lado y se ponga a defender a su pueblo me comentaba que mucha gente no se atreva a protestar por miedo que sus familias llegan y yo los comprendo no salen a protestar porque tienen miedo porque están mirando el poderío o la fuerza que trae el grupo H3 o sea, cómo esperan la gente no quiere salir miren cómo estamos ahorita todos están con miedo todos están desesperados porque no saben lo que están haciendo en el pueblo y todos tienen miedo todos quieren venir pero nadie viene porque van a matar a la familia y a muchachos así es de que nomás saquenle números antes de llevar de irse a entregar Hipólito entraron otra vez 40 rocas del H3 a su pueblo y el ejército salió por el mismo lugar donde entraron los hicarios por favor ¿qué está pasando? ¿de qué se trata Enrique Peña Nieto? ¿de qué se trata el señor Alfredo Castillo? que para mí es un esbirro que nomás viniese a traer más violencia en el pueblo así de fácil algo más que quiera agregar pues nomás recordarle a Hipólito y al doctor Migueles a Néstora Salgado a los autodefensas a los autodefensas de la costa que no están solos que dentro de lo que nosotros podemos aquí estamos y pues también una sugerencia a todos los mexicanos que radicamos de este lado si tienen familia en México mándenle dinero para que se vayan comprando su guardia no queremos se van a levantar en armas se van a levantar si no soltan a Hipólito se van a levantar en armas en Michoacán si y eso es lo que no queremos nosotros porque nosotros queremos justicia no revolución pero pues si no dejan otra opción el pueblo se tiene que defender y si el gobierno es narco sicario mercenario para que lo queremos ya ves Cheral mira el ejemplo tan bonito que tenemos de Cheral siguen adelante no les ha pasado nada así es que también nosotros podemos porque los gobernantes que de veras trabajan ya muchos se agarraron la comida de las autodefensas ya muchos se ampararon en la fama de nuestros líderes de las autodefensas y no han hecho absolutamente nada todos están preocupados por las elecciones no va a haber elecciones señores no va a haber elecciones hasta que Hipólito y Miguel Estad de la regreso de Chacán a Miguel Estad les dijo que si nadie iba a ir a votar con una pistola por detrás por eso está en la cárcel no lo van a soltar hasta que pasen las elecciones a Hipólito por eso lo tienen porque no quieren que les afecte las elecciones pero que equivocados están porque ahí es donde no va a haber elecciones ya está la gente preparándose y todo y eso es lo que nosotros no queremos y la tuta que tiene que ver con todo ah la tuta pues es el protegido principal de Alfredo Castillo o sea tiene su conexión directamente con él entonces no lo van a encontrar nunca si quieres agarrar a la tuta lo tienen que sacar de Michoacán porque si no no lo van a poder agarrar si lo agarran lo sueltan ya lo agarraron hace poquito lo soltaron ahí a Michoacán de cabeza o sea no va a haber de piña para el pueblo y él no se va a entregar la tuta no se va a entregar a que a mí me gustaría que se entregara pero acá en Estados Unidos porque yo quisiera que se llegara para que diga todo y diga todo todos los nombres pero pues ahorita lo están apoyando no lo va a echar de cabeza bueno muchas gracias gracias que Dios los bendiga gracias por apoyarnos Daniel González Valencia Daniel González Valencia soy originario de Tepalcatepec Michoacán usted me platica que se están registrando masajes con la delegación de Nápagos sí allá hay asesinatos la inseguridad está y lo peor es que el gobierno federal se está apoyando a la gente que está asesinando los enfrentamientos que se hubiera con los políticos el año pasado fue una agresión por parte de la americana con el apoyo de Castilla todas todas las evidencias indican a que fue Castillo se mandó al americano que atacaran con el apoyo de apoyo del ejército si si el ejército no se involucró se hizo un lado para ir sentando por una puerta del ejército saliéndose por la de cómplices nosotros 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 quisiéramos que renunciara toda la clase política de mi yo tengo 50 años y hemos vivido bajo un régimen que ha empobrecido al país nosotros eso es lo que quisiéramos todos los partidos políticos nos han causado pérdidas económicas a todo el país en Michoacán tuvimos al PRD gobernaron con los patas no hubo ninguna diferencia en diferencias y con el PRI o con el PAN el PAN es una vez un partido de la clase empresarial que no le interesa la situación de violencia en Michoacán es exclusiva por la inseguridad que privan en el Estado y en todo el país es igual que en todo el país es igual que en todo el país no han agarrado a la tuta el americano se pasea con gente armada por todas partes según lo que se dice que el americano en los eventos que se hacían donde se tomaba la población se le iba adelante y él ponía gente hay unos audios que voy a escuchar de gente que viene de los reyes a apoyar al americano cuando iban a atacar a los demorios el americano está apoyado por castillo porque si no ya lo hubieran detenido él se tenía que haber entregado hace dos o tres días cuál es el problema de que le manden los marines y se los detengan es el acuerdo que hay entre ellos es la mafia son los carteles ellos cómo controlan cómo controlan a la población a Tepalcatepe pues me den un cartel y sabéis que vas a votar por el PRI o si los intereses por el PAN pero esto es el apoyo yo te apoyo a ti como cartel y tú y tú me controlas a la gente para que me den el bolso ¿qué es el final o qué solución la venida de su la renuncia de toda la clase política la Suprema Corte de Justicia Cámara de Diputados y Cámara de Senadores y un nuevo constituyente yo es y creo que es un sentir de varias gente de México yo tengo tengo a dos hijas y tengo a mi mamá y a una hermana en Tepalcatepe ¿y cómo siente la familia? no pues mi familia fue fue extorsionada hace tiempo porque antes de ahí mismo de los de los templarios pues la situación ellos no salen en la noche porque la situación no está para andar en la calle ellos lo que me platican y lo que se ve y lo que se oye es que hay una inseguridad ahora con lo que están haciendo ahorita tienen bloqueada la carretera de Buenavista a Tepalcatepe la gente es la americana tiene bloqueada la carretera que va de que entra a Parácuaro cuando él puso su gente cuando iban en las avanzadas para destruir a los templarios él ponía a llegar a un pueblo o tomado ni a poner su gente él está vinculado a los templarios según según medios periodísticos estaba vinculado a grupos a grupos delincuenciales que se le caen a los templarios entonces ustedes están exigiendo la violación de la tabla y de Polito y de Macebo la de la mano y ahí en en Arruana hay varios varios detenidos que ya tienen tiempo que la gente no se puede ¿ustedes no tienen que haya un masaje de gente que es todo que al gobierno se puede si se puede dar si la gente no se moviliza si se va si la gente no se moviliza si se va se puede dar por la inseguridad y por la gente que traen armadas y ven el comisionado Castillo sabe quiénes son los viagras sabe quiénes es el americano y sabe quién es Don Hipólito Don Hipólito nunca salió de la ruanda Don Hipólito es una gente con eso a carta cabal y se preocupa porque yo hablo de Puerto Rico con él dos o tres veces y se preocupa porque nosotros de aquí mandamos unas cosas para mandamos dinero con 600 dólares para alimentos para las viudas de la masacre del 18 de marzo de unos portadores que mataron de norte a sur de este a oeste Enrique Peña Nieto no es mi presidente de norte a sur de este a oeste enrique Peña Nieto oeste si pueden mandar dinero Don Hipólito tiene dos cuentas una en el marzo de la masacre en Manomex hay que tratar de depositarle 30 o 40 dólares eso es lo que yo invito a la gente de acá que dejen de tomar fin de semana y de que si no se puede lo que se puede a Hipólito lo pueden asesinar si no desarman al grupo del americano don Hipólito lo pueden asesinar Don Hipólito al americano les tocó con las armas que le dio el gobierno él fue la agredida nada tenía que ir a hacer al americano porque el americano es de buena vista nada tenía que ir a hacer a la rueda el americano y según eso los grupos no se iban a mover de un lado a otro según Castillo dejaron que se movieran con tanto ejército que hay en Michoacán caravanas de 20 y 30 también con 20 armadas y no armadas con las armas oficiales eran armas que ellos han conseguido según eso que han transformado que en el combate las han conseguido pero no es cierto alguien los está porque está financiando los está y el que está yo pienso que esa está la misma llegando bien no bien bien le捕as la end la 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 Gracias por ver el video.